Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su amigo y su reportero, Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles un poco sobre las noticias más destacadas que hemos publicado hoy en nuestra página. Entre ellas está la crónica, tiene que ver con una historia de una mujer. Una mujer que necesitaba trabajo, estaba urgida por un empleo. Y resulta ser que esta mujer conoció a dos tipos en un restaurante, un restaurante bar. Esto fue en el estado de Arizona. Y la mujer, hablando con ellos, les dijo que necesitaba trabajo. Estos individuos la convencieron de que ellos le pueden dar un trabajo digno, un trabajo fijo. Y ella se fue con ellos, se subió a su vehículo. Grandísimo error, subirse a vehículos de desconocidos. Y de Arizona la llevaron a Las Vegas, donde le tomaron fotos sugestivas, fotos en poses así, bastante provocativas. Y las pusieron en internet. Obviamente, llegaron clientes rápidos. Sabemos que hay muchísimos hombres desesperados por tener sexo. Y estos hombres llegaron rápido a pagar por su servicio. Al final, la mujer no lograba complacer a los hombres, como era el acuerdo. Y los proxenetas comenzaron a golpearla, comenzaron a extorsionarla. Le quitaron su celular, fue lo primero que hicieron. Y empezaron a llamar a su padre para decirle que le pagaran mil dólares a cambio de que la regresaran a salvo. Gracias a Dios, el padre lo denunció con la policía. Y al final, pues la mujer fue recatada y ellos están encarcelados. Pero, editoria no tiene que poner a reflexionar a todos, ¿verdad? Muchas veces nos confiamos de personas desconocidas. Y cometemos errores que nos pueden hasta incluso costar la vida. Y hablando de eso, también quiero mostrarles. Iba pasando por acá, ¿verdad? En los alrededores de la policía de Snellville. Esto es en el estado de Georgien. Y miren qué interesante esta patrulla. A lo mejor algunos que viven en el área ya la han visto antes. Muy bonita la patrulla. Fíjense que es interesante porque la mitad es taxi y la otra mitad es patrulla. ¿Cuál es la enseñanza que quieren dar con esto las autoridades? Simple y sencillamente que las personas pueden decidir. Tienen la elección de decir o me voy en la patrulla o me voy en un taxi. Esto es para este tipo de personas que les gusta manejar borrachas. Mira, aquí dice claramente, escoge tu ride. Escoge quién te llevará. Y ahí está hablando claramente que tiene que la idea, el proyecto es evitar que las personas beban y conduzcan. De hecho, hay una gorra que dice maneja sobrio. Mira, muy interesante. Muy, muy bonita. Mira, escoge tu ride. Dice otra vez al lado. Es súper interesante porque muchas personas, lastimosamente, cuando ya están con un traguito, otro traguito, se les olvida que va a estar una patrulla afuera controlándolos y que van a terminar en una fría cárcel. Aquí, escoge tu ride. Básicamente, eso es lo que dice. Taxi o policía, una de dos. Aquí da las opciones, Lyft, Uber. Y ahí están las tantas, tantas señales que tiene para que las personas eviten manejar. Tantas, o sea, hay de sobra. Mira, hoy en día ya no hay excusas para decir no sabía. No me di cuenta que estoy ilegal. No me di cuenta que me podía meter en problemas. Pero muy bonita, muy creativa las autoridades. Esto no es nuevo. Ya tiene un buen tiempo estar aquí esta patrulla frente al cuartel de la policía de Snellville. Pero súper interesante porque básicamente depende de nosotros, depende de nosotros si queremos irnos en la parte de atrás del taxi o en la parte delantera de la patrulla. Obviamente, esta patrulla la tienen aquí como educacional. No anda patrullando las calles realmente. Obviamente, porque se puede ver claro de que es básicamente como ejemplo y no tiene las atrás, no tiene la... Oh, sí, sí, de hecho está debidamente sellada atrás. O sea, que sí puede transportar prisioneros realmente. Sí puede transportar prisioneros, me retracto. Creí que no se podía, pero sí, es una patrulla real que la han pintado de esa manera para llamar la atención, hacer algo educativo. Muy bonito, escoge tu radio, es muy educativo. Ojalá que las personas que le acostumbran a ir a los bares, echarse sus traguitos, vean este video y se den cuenta que tienen la opción. De buena manera le están diciendo, ¿verdad? Escoge tu radio o a la patrulla o un taxi. Y pues sin duda alguna, la policía hace todo lo que está a su disposición, a su alcance para poder frenar los accidentes de tránsito, para poder evitar tragedias en la vía, pero los tercos, los necios nunca fallan, nunca faltan. Y pues cada quien hace lo que cree conveniente, ¿verdad? Al final de cuentas tenemos libre albedrillo, podemos hacer lo que nos dé la gana. Simple y sencillamente vamos a pagar por nuestras acciones. Así es que bueno, ese fue mi reporte de este día, mi gente. Cuídense mucho, Dios lo bendiga. Su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí. Hasta la próxima. Compartan este video, por favor. Gracias.